¿Quieres conocer algunos consejos para que les sea más sencillo el trabajo con nuestra plataforma y su casa sea más visible para los clientes? Consejo número 1. Puedes anclar nuestra página a la pantalla principal de tu celular para que con solo un clic accedas a nuestra plataforma. ¿Cómo hacerlo? Para usuarios iPhone, en su buscador, Google, Yahoo, etcétera, accede al sitio de casas de renta. Presione el ícono compartir en la barra inferior del buscador. Seleccione añadir a inicio y listo. Para usuarios Android, en su buscador, Google, Yahoo, etcétera, accede al sitio de casas de renta. Presione los tres puntos en la barra del buscador. Seleccione añadir a la pantalla de inicio y listo. Puede acceder desde la pantalla principal de su teléfono a nuestro sitio. Consejo número 2. Al crear su alojamiento, le recomendamos no definir en el nombre caracteres como comillas, dos puntos, apóstrofes, etcétera, pues estos elementos pueden dificultar la búsqueda de su casa de renta para el cliente. Consejo número 3. Agregue mínimo tres fotos de cada habitación y del alojamiento en general. Intente que las imágenes tengan la mejor calidad posible. La visualización de su casa desde diferentes vistas resulta más atractiva para el cliente y ofrece más información. Consejo número 4. Definir todos los servicios agregados que ofrezca en el alojamiento, incluidos los de pagos extra, pues esto le brinda la información al cliente de que puede encontrar estas comodidades en su hogar y no necesita buscarlas en otro negocio. Su plataforma cubana para promocionar y gestionar su casa de renta. Trabajamos para usted.